¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, bienvenidas a mi canal y qué gusto que me acompañen nuevamente. Les recuerdo antes de comenzar este video, primero que se suscriban a este canal, de este lado de la pantalla hay un botoncito, púlsalo. Y acompáñenme en cada una de mis publicaciones que normalmente son miércoles y domingo. Y recuerden también que tenemos un sorteo abierto en este canal que cierra el día 11 de noviembre a las 5 de la tarde hora México. Así que más abajo en la caja de información les dejo el link para que me acompañen y participen, lean las condiciones para participar, esto es muy importante. Vamos a hablar específicamente de este video. Es muy interesante porque hace unos días en mi Instagram y por eso siempre las invito a que me acompañen a mi cuenta de Instagram. Les dejé una encuesta donde les preguntaba si querían ver un video de favoritos o si querían ver un video de usos de las brochas. Y este fue el tema que ganó y por eso ahora les voy a presentar un paso a paso de lo que puedes hacer con las brochas. Pero no específicamente mostrando las brochas y solamente decírselos, sino que también a un lado de la pantalla. Mientras yo les explico el tipo de brocha, vamos a estar viendo este tutorial que hice, este maquillaje que me encantó además. Y lo estuve haciendo con una paleta que ya van a estar viendo también más adelante. Es una especie de update también con esta paleta tan bonita que me encanta y súper súper económica. Pero eso es harina de otro costal. Vamos a comenzar entonces a hablar de brochas y sus usos. Algo súper importante mis chicas es que tengamos en cuenta que las brochas, si bien vienen con algunas características, con la forma del pelito, con la manera como está cortado, la cantidad, si son aplastaditas, si son redondas, tienen unas funciones específicas. Sin embargo, esto no quiere decir que no las podamos utilizar para otras cosas. Yo soy de las que pienso que podemos sacarle provecho a las cosas. No solamente si dicen, esta es una brocha únicamente para bases, la vamos a dejar para bases. Hay que aprovecharlas y también para optimizar nuestros gastos, para hacer que nuestros gastos se acorten y sacarle provecho a las cosas que compramos. Chicas, si van a encontrar bastante sucias las brochas porque las lavé para grabar este video, pero obviamente al hacer este maquillaje ya volvieron a tomar productos. Vamos a comenzar, mis chicas, por el orden en como creo que comencé este video, que espero tener en mente el orden específico. Y les voy a presentar este tipo de brochas, que son unas brochas de doble pelito, tipo mofeta. Estas brochas vienen con doble pelo, tienen un pelito abajo y luego un pelito más largo arriba. Si escuchan adorar a un perro, esa es Horacia, que está muy activa en la terraza acá arriba. Y estas brochas también pueden venir de diferentes tamaños. Como se fijan, esta es una de Wet n Wild, mucho más pequeña, y fue la que estuve utilizando para aplicar mi crema para el rostro. Este tipo de brochas son específicas para productos líquidos. Sin embargo, hay personas que también disfrutan utilizarla por la sutileza de estos pelitos para aplicar un poco de iluminador. Yo, la verdad, nunca las he utilizado para aplicar iluminador. Voy a usarlo para ver qué tal funciona, pero esta, que es más pequeña, la voy a destinar para aplicar los productos en crema. Las cremas humectantes. Yo prefiero aplicar mis cremas, chicas, con la mano, con mis dedos. Pero si algún día voy a maquillar a alguien, también estaría interesante, chévere utilizar una brocha, porque hay personas que prefieren que no les toques la cara, que no utilices tus manos por un tema de higiene, aunque las manos siempre tienen que estar muy limpias. Pero puedes utilizar entonces una brocha de estas, tanto para aplicar tu base, como para aplicar tratamientos de mascarillas, cremas humectantes. Lo que sí te aconsejo es que tengas al menos dos, si vas a destinar una para las cremas, y que no combines cremas y bases, porque estas se van contaminando, se van manchando con las bases, y es preferible que tengas la de tus cremitas aparte y la de las bases por otro lado. Algo que tienes que tener súper en cuenta, que si vas a utilizar este tipo de brochas para aplicar bases, te van a dejar una cobertura bastante, bastante higida. Entonces, si gustas este tipo de cobertura, o si tienes una base que cubre muchísimo, pero no quieres que te quede muy pesada, este tipo de brocha te puede venir súper, súper bien. Paso a la brocha lengua de gato, que son estas brochas. Esta partecita de acá, fíjense que no es redonda, a diferencia como esta es completamente redonda. Esta está aplastadita, es decir, que es una brocha que tiene esta característica de ser una brocha más fina, no es abierta. Cuando tenemos una brocha así, cuando tenemos una brocha aplastadita, entonces esta nos va a indicar que es una brocha para depositar productos. Específicamente esta, por ser con esta característica así aplastadita, alargada, como una lengua de gato, y por eso su forma. Estas son entonces ideales para aplicar también productos en crema. Bien sean bases, bien sean correctores, en caso de que queramos aplicar un corrector sumamente líquido en la parte de la ojera, o también para aplicar un poco de base un poco más oscura, pero estas son específicamente para depositar color, mis chicas. Me gustan y fíjense que acá en este video la apliqué con esto y me encantó. De hecho, la aplicación nunca pasé la esponja, nunca retoqué con esponja porque esta me funciona súper, súper bien. Este tipo de brochas, si eres muy nueva con el tema del maquillaje, tal vez estas no sean las que vas a disfrutar más. Yo pienso que estas con el tiempo, cuando ya conozcas bien tu piel, conozcas bien la manera en cómo te gusta distribuir el producto, esta puede ser una muy buena opción, pero hay que aprender a usarlas. No es como una esponja, que por ejemplo aplicas la base, ya colocas la esponja y rápidamente vas a tener una difuminación ideal, preciosa. Esta es para que te quede así la piel de bonita, tienes que saberlas usar, porque si aplicas demasiada presión sobre el rostro te pueden quedar rayas, te pueden quedar trazos. Y si la base es muy densa, a lo mejor no te va a quedar bien aplicada, entonces entre depositar el color y dar pequeños toquecitos y distribuir, vas a conseguir un terminado, un acabado muy, muy bonito. Estas son las preferidas de los maquilladores profesionales. Este tipo de brochas, si te interesa muchísimo el mundo del maquillaje, si quieres estar así como al día con todo, esta no puede faltar en tu kit. Sin embargo, para mí no es esencial. Yo de esta, yo puedo prescindir de esta, puedo aplicarme la base con otro tipo de brocha para aplicar también mascarillas, para aplicar productos en crema como la crema humectante, tal vez el contorno de ojos, esto también te puede funcionar. Sin embargo, como les digo, yo prefiero aplicar los productos de skin care, de cuidado para la piel con los dedos, porque al final esto siempre termina robando producto y a veces son costosos y no queremos que se quede la brocha. Chicas, y les voy a presentar esta brocha tipo kabuki. Fíjense que también tiene el mango redondito, pero es una brocha completamente recta en la parte de arriba. Esta es mi brocha multiuso. Es una brocha de la marca Amor Us, Amor US Premium. Esta es la Pro Makeup Face Brush, la número 122. Esta brocha a mí me funciona, yo la he utilizado para todo. Para aplicar correctores, para aplicar bases, para difuminar perfectamente productos en crema de contorno y eso fue básicamente lo que estuve haciendo con ella en este video, aplicando entonces el contorno, primero el bronceador, luego apliqué un poco de iluminador en crema y luego también reforcé el contorno. Al tener esta característica recta, chicas, entonces ella sobre la piel va no solamente a depositar el color, sino que también lo va a empezar a difuminar. Y al ser tan tupida, así tan, tan, tan peludita, esta es una brocha con muchísimo pelito, entonces va a dejar el rostro ya, ya lo va a empezar a difuminar, esto no va a arrastrar producto y normalmente al ser así tan apretadas van a robar menos. Esta brocha seca, sin utilizar productos en crema, también la he utilizado para depositar polvo en la zona de la ojera y me funciona perfectamente. Paso a estas dos pequeñas brochas planas tipo lengua de gato también. Estas son brochas para correctores, chicas, pero no quedan específicamente para correctores nada más. Al tener estas características que son planitas, que son alargadas, ya te van a indicar entonces que son brochas específicas para productos en crema. Y sobre todo por el tipo de pelo también. Los pelos sintéticos, las brochas de pelo sintético, así como estas, son ideales para los productos en crema. Voy a quedarme primero con esta porque fue la que utilicé para aplicar entonces el corrector. Yo apliqué el corrector con la esponjita que trae este corrector de Maybelline y luego a manera de toquecitos, sin barrer, fui distribuyendo este producto por toda el área de la ojera. No es mi distribución favorita, yo para esto prefiero bien sea utilizar el dedo y si el producto es como este de Maybelline, que se seca muy rápido, me voy directamente con la esponja bien humedecida para que quede muy muy bien distribuido. Hay personas que aman utilizar este tipo de pinceles para distribuir correctores, eso está súper bien, de hecho para eso están hechos. Pero yo estas brochas, incluso esta también, les doy otro tipo de uso. Por ejemplo, para marcar cut crease, para aplicar la prebase de ojos, este tipo de brochas o este tipo de brochas vienen súper súper bien porque tienen trazos sumamente finos, entonces me puedo ir directamente debajo de la ceja y rellenar todo el párpado y distribuirlo perfectamente con este tipo de pinceles y ya saben, a manera de toquecitos que quede muy muy bien distribuido este tipo de pinceles. Y aquí van a estar viendo el video entre que ya está listo el maquillaje y apenas van en los primeros pasos porque voy a ir y venir en la aplicación y el uso de estas herramientas. También me gusta utilizarlo para darle definición a la parte de arriba de la ceja. Marco con mi pincel con base toda la línea de la ceja, la línea superior para primero dar la definición si me salió un poquito de las líneas del trazo del producto que apliqué para la ceja. Con esto hago como una especie de limpieza y además para aplicar un poco de iluminación. Puedo utilizar un poco de corrector sobre la ceja si quiero que la ceja se vea un poco más proyectada, si quiero que se vea un poco más levantada. También puedo hacerlo debajo. Si quiero aplicar un poco de producto en crema debajo de la ceja para iluminar, no lo hice en este caso porque ya había aplicado mi prebase de ojos y tengo las sombras claras que me dan la iluminación correcta, pero este tipo de pinceles son súper, súper, súper funcionales. Si tienes pequeñas marcas en el rostro, rojeces, manchas, si quieres hacer las correcciones de color con corrector naranja, con corrector verde para tapar, imperfecciones, estos son los ideales. Porque si tienes un granito muy pequeño no lo vas a poder tapar con estos, te va a costar muchísimo. Incluso puedes hasta perfilar labios con esto. No lo hice en este caso porque para eso les voy a presentar otro pincel, pero esas tampoco te pueden faltar. Ahora les voy a presentar las brochas para polvos. Y esta es la primera y una de las más importantes que no te puede faltar. Es una brocha gordita, una brocha de mucho pelito, de estas grandes. De estas tengo varias. Ninguna es del mismo tamaño y de aquí viene entonces la característica. Mientras más grande sea tu brocha, más va a difuminar. Mientras más pequeña y cerrada, más preciso va a ser entonces la aplicación del producto. Estas son súper importantes a la hora de sellar. Tú vas a tomar tu polvo y vas a sencillamente aplicarlo sobre el rostro sin tener que ejercer mucha presión porque para eso son. Ellas van como a soltar todo este polvo y se va a empezar a sellar el rostro. Y suavemente tú vas a poder entonces sellar. Aquí puedes no solamente mover de esta manera, sino también hacer un poquito de presión. Son ideales para aplicar polvos traslúcidos. Pero no solamente para eso, mis chicas. Estas brochas también son bien buenas. Son súper útiles para aplicar bronzer. El bronzer, como saben, y si quieren que les haga un video más a profundidad del tema de bronceado porque solemos confundir el bronceado con el contorno, son dos cosas diferentes, es la primera etapa, el bronceado, la primera etapa que hacemos para que el rostro empiece a tener más dimensión, para crear nosotros más dimensión con el maquillaje. Entonces, utilizando este tipo de brochas, como son tan amplias, vamos a tomar el producto, lo vamos a descargar y vamos a empezar a marcar esa primera capa de dimensión. Estas son súper, súper, súper importantes que tengan, chicas, al menos una. Estas las pueden limpiar cada dos días, cada tres días, dependiendo el uso que les den, porque pudiera también funcionarte para aplicar rubores. No es una brocha específica para rubor porque es bastante grande, pero si te fuiste de viaje y solamente te la llevaste, no pasa nada, tomas tu rubor, descargas súper bien y aplicas entonces muy puntualmente para que no se te vaya a ir el rubor a zonas donde no quieres porque, como se fijan, es bastante, bastante amplia. Esta no puede faltar, esta es súper importante y es una de esas que también te van a sacar de apuros porque son muy, muy, muy funcionales. Continuando con las brochas para polvos, tenemos entonces luego una brocha angular. Estas también son súper, súper funcionales, chicas, porque con estas brochas vamos a reforzar entonces los productos que hemos aplicado en los ángulos del rostro. Específicamente en el área del pómulo podemos reforzar entonces el contorno, podemos aplicar rubor y al tener esta forma angular entonces se va a adaptar a los ángulos del rostro. Precisamente por eso se llama angular o brocha asesgada. Estas son específicas para esto, pero no solamente se quedan ahí. Estas brochas, si tienes una de ellas, puedes sacarles también muchas funciones. Esta, bien limpia, por supuesto, también puedes tomar el polvo traslúcido y aplicarlo debajo de la zona de tu ojera, también te puede funcionar perfectamente para retirar algún maquillaje que se haya caído del ojo a la zona de la ojera en caso de que hayas comenzado con la manera correcta de aplicar el maquillaje que es la piel y luego los ojos. Al ser un tipo de brocha que no son tan grandes y son abiertas, te van a funcionar para difuminar. Si has aplicado el contorno y también has aplicado un poco de rubor, esta te puede funcionar para, con estos movimientos circulares, mezclarlo y que todo se difumine súper bien. Además, este tipo de brochas también te pueden funcionar para aplicar iluminador. La puedes tomar por una de estas esquinitas y aplicar con mucha sutileza en el área del pómulo, por ejemplo, para aplicar iluminación o en el área del huesito acá sobre la sien. Te pueden funcionar. Estas son súper, súper útiles. No pueden faltar y creo que teniendo una de estas, no necesitas comprarte el resto de brochas que te voy a mencionar, pero esta básicamente la vas a aprovechar mucho más ya sabes, en los ángulos de tu cara. Paso a las brochas cónicas que son estas. Si se fijan, chicas, y les voy a mostrar para que vean la diferencia entre una redonda para polvos y una cónica también para polvos. Estas son también brochas, sí son funcionales. Si no las tienes, no pasa nada. No es que vas a tener un maquillaje incompleto, pero muchas veces vienen en los kits que compramos de muchas brochas y también es importante saber para qué las podemos utilizar y qué provecho le podemos sacar. Estas precisamente al tener entonces la punta, al tener un centro más gordito y una punta más fina, nos van a funcionar perfectamente para retirar el polvo que pueda caer debajo de la ojera, alguna sombra, o incluso si aplicamos baking para retirar este baking, este baking que queremos retirar también de los puntos que queremos resaltar, también para aplicar polvos en la zona T. Específicamente como tienen entonces la punta más fina, al momento de aplicar el polvo en la zona T, este polvo no se va a ir hacia otras partes del rostro y vamos a sellar perfectamente con este tipo de brochas. También vienen más finitas con la misma función, pero también depende para qué área del rostro la quieras utilizar. También pueden funcionarte súper, súper bien para sellar el área de la ojera con polvo traslúcido. Estas también te pueden funcionar para aplicar iluminador, sobre todo estas si están pequeñitas, tienen la punta más finita, tomamos el iluminador y también nos puede funcionar bien porque vamos a recostar la brocha sobre nuestro pómulo de esta manera y la puntita va a terminar entonces de hacer una aplicación súper, súper bonita. ¿Las necesitas para tener un maquillaje completo? No, pero si las tienes, pues sácale provecho, estas también te pueden funcionar. Estas no te las recomiendo para rubor porque son más finitas y al momento de aplicar entonces el rubor de esta manera... ¡Horacia! ¡Deja la mata! Si quieres comer una mata de ají dulce que sembramos, que todavía no tiene el primer ají dulce, pero ella se la quiere comer. Esa es como la nieta de mi mamá, o sea, la mata, no Horacia. Bueno, Horacia también. A ver, la mata, ella se trajo semillas de Venezuela para sembrar eso aquí. La matita no ha parido, pero estamos esperando que en algún momento lo haga. Voy a retomar el tema de las brochas, chicas. Les decía que esta para rubores no se las recomiendo porque les podrían dar trazos demasiado fuertes en el rostro. Tendrías que aplicarla con extrema sutileza y te va a complicar un poco la situación. En cambio, para aplicar un poco de contorno también te puede funcionar. Ya saben, mientras más finas, más preciso el trazo. Mientras más abierta, mayor difuminación. Por último, para terminar con las brochas para el rostro, tenemos entonces este pequeño abanico que yo no les había dado tanto uso, de verdad. Ahorita es que estoy como encariñándome con este tipo de brocha. Esta me gusta mucho, es una brocha de Lake Colors y esta específicamente, chicas, es para aplicar iluminación. Pero no solamente la podemos utilizar para eso. Esta brocha, por tener entonces una característica tan plana, también nos puede funcionar perfectamente para retirar polvos. Esto no nos va a servir para aplicar rubor, por ejemplo. Esto tampoco nos va a servir para aplicar contorno porque va a ser un trazo demasiado fino y nos va a dejar una raya en el rostro. Para aplicar un poco de iluminación en algunas partes del rostro como la punta de la nariz, el arco de cupido, en el labio inferior. Puede funcionar súper bien. Incluso, con muchísimo cuidado, podemos aplicar sobre el huesito de la ceja un poco de iluminación. Estas tampoco las necesitas. Estas tampoco son esenciales y primordiales. Con otras de las que te he mostrado, puedes aplicar tus iluminaciones. Pero ya, si vino en un kit, pues aprovechala porque también dejan unos trazos muy lindos, muy sutiles. Paso a los ojos y aquí rápidamente les voy a hablar de cada una de las brochas que utilicé en este video. Voy a comenzar con las brochas de difuminación que para mí es la brocha más importante y la que primero debes comprarte si tienes interés en el maquillaje. Estas brochas, tengo varias. Estas brochas son básicamente para lo mismo, pero al tener entonces características un poquito diferentes entre sí, vamos a tener resultados diferentes. Mi favorita es esta de este mismo kit de City Color que ya les hablé hace ratito. Esta brocha para mí, para mi tamaño de ojo, es ideal porque yo entonces al ponerla en el área de la cuenca y aplicar el color, me queda la cantidad perfecta de color tanto de la cuenca hacia arriba como de la cuenca hacia abajo. Sobre todo de la cuenca hacia arriba que es donde queremos marcar la difuminación. Mientras más largo sea este pincel, más va a abarcar en el área de la cuenca hacia arriba. Y mientras menos palito tenga y más se abra, por ejemplo, como este que está aquí, que es mucho más abierto, fíjense que este no tiene la punta puntiaguda, este sí, este es más redondo, este va a tener entonces un trazo más corto, no va a subir tanto. Este al tener unos pequeños pelitos más largos en la parte de arriba, se va a subir un poco más. Para mi forma de ojo, como les digo, este es mi pincel ideal de transición porque este pincel es ideal. Pero no solamente existe este tipo de pincel para difuminar, también tenemos este que es velado y es un poco más gordito. Fíjense que este es redondo, tiene entonces la base de la brocha redonda y este es aplastadito. Este tipo de pincel también favorece muchísimo, sobre todo aquellas chicas que tengan párpado caído. Les puede funcionar súper bien porque al momento entonces de trazar, este ya les está dejando como el trazo perfecto para levantar el área del párpado que a lo mejor se puede haber caído. Y este se deposita acá y lo puedes utilizar de muchas formas. Ojalá sea mi envío. Si lo utilizas acostadito, solamente te va a marcar un poco el área de la cuenca. Si lo utilizas así de lado, ya más levantadito con la punta hacia arriba, te va a marcar ya una transición. Si lo utilizas, entonces acá de la parte interna hacia adentro vas a poder depositar color. Son súper funcionales. Si no tienes un pincel de transición, tienes uno de estos. Puedes hacer el mismo tipo de trazos. Te vas a tardar un poquito más porque este al tener una punta un poco más precisa, estar un poco más concentrado el pelito, te va a dejar más concentrado el color y te vas a tardar más para difuminarlo. Estos dos son un combo ideal para tener un maquillaje completo, perfecto y muchísimo más rápido porque con uno depositas color, empiezas a difuminar y con el de difuminación ya terminas de distribuir este color sobre el párpado. Paso a este pequeño pincelito que es uno de mis favoritos. También es una lengua de gato, pero más cortita. Fíjense que es un pincel plano, con menos pelito, es más flaquito. Este tipo de pinceles son ideales para depositar color. Estos tanto en crema como en polvo te van a funcionar súper bien porque tienen una característica que son más aplastaditos. Entonces este es perfecto para aplicar sombras en el área de la almendra del ojo, específicamente en polvo muchísimo más ideal porque no es tan finito, por ejemplo, como este que es de corrección. Fíjense que este es un poco más fino que este y es más cerradito en la parte de arriba. El pelito de arriba, las cerdas se hacen más finitas. Este es un poco más abierto, entonces este funciona perfecto para polvos y este para cremas. Viene muy bien porque es un tamaño pequeño, entonces no se nos va a salir la sombra que queramos a lo mejor concentrar en una área del rostro. Este para difuminar definitivamente no te va a servir por ser demasiado plano, pero va a funcionar perfectamente. Entonces para el depósito de color te va a funcionar súper, súper bien. ¡Yaz! ¿Eso qué es? ¿Pero qué es? ¡No f*** way, Jose! Oigan, mis chicas, me acaba de llegar este paquete, yo estoy aquí grabando, me acaba de llegar este paquete de Gypsy que es, digamos, quien se encarga de manejar varias marcas. ¡Ay, ya les voy a mostrar qué cosa tan linda lo que viene aquí! ¡Ay! Bueno, vamos a continuar con las brochas. Les decía, ¿por dónde iba? Chicas, otra brocha súper, súper importante es los pinceles angulares. Este está sucio porque lo utilicé para aplicarme el producto en las cejas. Voy a tomar una toallita desmaquillante porque me da dolor. ¿Ves mis pinceles así cochinos? Pero bueno, este tipo de pinceles son bien importantes, mis chicas. Yo quiero hacerles un video, de hecho este video no estaba pensado para hablarles de todos los tipos de brochas, sino únicamente quería hacerles un video y creo que se los voy a presentar para hablarles de este tipo de pinceles. Este tipo de pinceles, si bien es solo para cejas y el de delineado de ojos tiene unas características un poquito distintas y si les hago el video, les voy a presentar la diferencia entre uno y otro. Este tipo de pinceles así angulares son súper, súper, súper útiles, de verdad. No solamente les va a servir para aplicar productos tanto en crema como en polvo para las cejas, sino que con este tipo de pinceles además pueden hacer el delineado de ojos, pueden hacer el perfilamiento de las cejas como les mostré que lo podíamos hacer con este de corrección. Si no tienen este, lo pueden hacer con este, pero si tienen este, van a poder además de hacer sus cejas hacer muchísimas otras cosas. Incluso me atrevería también a utilizar este tipo de pinceles para ser delineado en los labios si queremos utilizar un producto en barra y este puede funcionarnos para marcar algunas líneas. Tal vez por tener la punta tan finita nos pueda causar a lo mejor alguna dificultad si somos muy, muy nuevas con este tema, pero con la práctica muy probablemente para esto también le podamos sacar provecho. Podemos también aplicar productos en la línea inferior de los ojos tanto en crema como en polvo y lo podemos difuminar suavemente para que no quede la línea tan dura a pesar de ser un pincel de precisión. Este, por ser tan pequeño y ser tan finito, podemos trabajarlo de muchísimas maneras. Es un pincel extremadamente funcional. Ahorita al final del video les voy a dejar así como que 5 pinceles entre pinceles y brochas que no pueden faltar y este seguramente va a estar entre ellos. Un pincel también súper importante que yo disfruto mucho utilizar son los pinceles para delinear. Y de repente te dé por jugar con productos como este de Cara Beauty porque fíjense que hice un delineado negro pero con escarcha. Fíjense lo grande que es. Era imposible entonces que yo pudiera hacerlo con este aplicador. Sin embargo, si tomo mi pincel puedo hacer un trazo más fino, puedo hacer líneas un poquito más artísticas e ir poco a poco. Esa es una de las características que tenemos entonces con estos pinceles que podemos hacer trazos. No va a ser un trazo tan duro, rústico. Este es un trazo muy sutil que vamos a empezar a ir formando. Es un pincel para darle estructura entonces a los delineados en la parte de arriba. También si queremos trabajar las pequeñas líneas internas de la línea del agua tanto superior como inferior lo podemos hacer con esto. Muy funcional, súper útil. Este es el MAC 210. Este es el único pincel que tengo de MAC. La verdad no he comprado otro y me he dado cuenta que no es necesario invertir tanto en pinceles porque en marcas más económicas. Fíjense que tengo MAC, tengo uno de Morphe. Amo, amo los pinceles de Ecotools. Pero a lo que me refiero, chicas, es que no necesitamos gastar demasiado en pinceles y sino encontrar aquellos que primero necesitamos que sabemos que le vamos a sacar provecho y segundo que funcionen bien. Ya me quedan muy poquitos pinceles que creo que presentarles. Por acá tengo uno bien, bien práctico que es para labios y me gustó muchísimo utilizarlo de la manera como lo utilicé el día de hoy. Es un pincel blanco y lo utilicé con un labial indeleble de Crystal Hearts que son los labiales indelebles de mejor calidad que tengo. Eso no se borra con nada y ahora presiento que me va a quedar manchado. Los pinceles para labios también son súper funcionales. Tal vez y con toda la mercadotecnia de los nuevos productos o no tan nuevos, realmente esto tiene muchísimo tiempo pero este tipo de productos que son los que están ahorita como en boga que vienen con su pincel, que vienen con su distribuidor para aplicarlo sobre los labios. Si tú eres como yo que tienes poca definición en los labios, que se te corren, te encanta utilizar este tipo de productos pero al momento de aplicar a veces se te salen y comienza una frustración muy grande porque son productos de larga duración que son resistentes al agua, que son difíciles de manejar. Te aconsejo entonces que tengas un pincel de este tipo, un pincel para labios donde poquito a poco vas a empezar a hacer un trazo y fíjense que tiene entonces una punta redondeada que va a ir como con la línea natural de tu labio y vas a poderlo dibujar y también vas a poder rellenar. Funcionan perfectamente. De hecho, vienen más bien diseñados para ser trabajados con productos en crema y también yo lo utilicé hoy con un labial indeleble mate. Fíjense que este este es un labial que tiene muy poquita transferencia, se queda bastante fijado en los labios y funcionó perfectamente. Pensé que iba a tener un poquito más de problema como para distribuirlo porque seca bastante rápido pero no, funcionó de manera impecable. Cinco brochas, entre brochas y pinceles que no les puede faltar. Voy a comenzar con el rostro y la primera entonces que no puede faltar en tu kit de maquillaje es una brocha gorda, una brocha gordita, una brocha que te sirva para aplicar polvos y bronceadores. Brocha número dos que no te puede faltar es una brocha kabuki para aplicar productos en crema, tanto bases, correctores y también productos en crema de contorno y de bronceado. También puedes aplicar iluminadores en crema con esta. Brocha número tres que no te puede faltar es una brocha angular. Con esta vas a poder reforzar entonces tu bronceado, tu contorno, aplicar rubores y también iluminadores. Pincel número cuatro y es este angular. Con este vas a poder entonces hacer tus secas delineados, también vas a poder marcar un poquito de iluminación en la parte de arriba y cualquier trazo que sea preciso que necesites que tenga muchísima, muchísima definición lo vas a poder hacer con este tipo de pinceles y no puede faltar. Y por último y más importante el pincel para difuminar. Es el básico. Con este vas a lograr primero que tener una estructura de dimensión en tus ojos que se vea impecable. Esto no puede faltar en tu cosmetiquera, te va a sacar de apuros porque solamente aplicando una bonita transición, aplicando un poquito de sombra para iluminar el área de la almendra, un poquito arriba sobre la ceja, vas a poder hacerte un maquillaje completo. Les prometo, chicas, van a tener un antes y después en su maquillaje. Si no lo tienen, como les digo, corran a buscar uno. Y en el kit del sorteo va uno de ellos, por cierto. Chicas, hasta aquí llegó este video. Espero que esta información y que esta manera en como les presenté el video entre que les voy contando y vamos viendo en la práctica les haya funcionado, les parezca súper útil. De ser así, regálenme una manito arriba, compartan este video. Muchísimas de ustedes tenían estas dudas de para qué funcionan los pinceles y por qué necesitamos tantos. La verdad, no necesitamos tantos, mis chicas. Este sería mi kit básico para yo viajar, por ejemplo, me iría con esto perfectamente. Tal vez, porque soy muy caprichosa, incluiría el de labios e incluiría esta pequeña lengua de gato para depósito de color. De esta manera tendría un kit completo perfectamente para mi maquillaje diario y también para viajar. Me encanta saber si les gustan los videos, si quieren más contenido como este. Ya este es el tercer video de brochas que les presento, pero se los presenté de una manera diferente porque sé que muchas de ustedes siguen con estas dudas de si es necesario comprar tantas brochas, de si le podemos sacar provecho a una brocha de más de una manera y la verdad es que sí. Aquí lo importante es entonces que cuando tú vayas a hacer una compra lo hagas de manera acertada, que no estés gastando dinero porque hay unas brochas de moda, por ejemplo. Este tipo de brochas a mí me encanta más nunca la volví a utilizar. Esto fue una moda que llegó para no quedarse. Entonces, aquí lo importante es que sepamos que hay cosas que son básicas, esenciales y que hay otras que las podemos descartar. Si te gustó este video, compártelo y regálame una manito arriba, ya lo sabes. de este lado de la pantalla está el botón para que te suscribas. Publico miércoles y domingo y recuerda participar en mi sorteo. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete!